Miren lo que conseguí Bienvenidos a otro video chicos, este va a ser un video rapidito Y conseguí esta LOLOMG Swim Coral Waves Así es como se ve, estas muñecas cuestan 15 dólares más tax Que son como 16 y cacho, que son como 320, 340 pesos mexicanos Así es como se ve la caja por enfrente Así es como se ve la caja por atrás Y viene en varios idiomas, así que esta muñeca va a salir internacionalmente Ahí están las tres chicas que forman parte de la colección Y estas muñequitas traen doble empaque Así que la puedes sacar de su caja y tener esa mini caja para volver a guardarla Y recuerda seguirme en Facebook e Instagram Donde encontrarás contenido exclusivo de mi, de mis muñecas Así que ahí te espero, ok Y aquí tenemos fuera de caja esta belleza Una cara bastante bonita con los ojos verdes y el maquillaje rosa El traje baño la verdad está muy bonito Bastante detallado y se siente como de licra de neopreno Estas muñecas no traen zapatos ni nada Y vamos a repasar las cosas malas antes de hablar del precio y si vale la pena No trae articulación en el brazo El brazo siempre va a estar en esta posición Solamente lo puedes subir y bajar No me gustó la posición de las manos Las piernas tampoco tienen articulación y son de otro plástico Está bien hecho Tiene calidad pero pues no se compara con la calidad de las OLOMG regulares El cabello la verdad es que es bastante bonito Un cabello de mucha calidad como podrán ver se ve bastante Ay se me mató porque no trae stand Este trae bastante, se ve bastante cabello pero no es tanto El routing no está tan tupido Miren ahí se alcanza a notar Así que tengan a consideración eso El routing se me hace muy bien de todas formas Pero no está como traen las OLL regulares de 26 dólares La verdad es que por 15 dólares que cuesta esta muñeca se me hace bastante cara Creo que como con las características que tiene debería costar máximo 10 dólares Y si valdría la pena por 15 dólares se me hace carita No trae stand, no trae zapatitos, no trae articulaciones Creo que por el precio de 15 dólares debieron al menos haber conservado las articulaciones en los brazos O sea tener los mismos cuerpos que las OLOMG Y bueno básicamente esta es una muñeca de bajo costo Pero la verdad es que se me hace muy carita 15 dólares por lo que nos está ofreciendo El cabello no desilusiona, es de una calidad muy buena Y me encanta Y el concepto también, solamente el precio Así que ten a consideración eso No valen tanto la pena por 15 dólares Si las ves a menos de 10 Definitivamente cómpralas si es que te gusta el OLOMG Así que ya sabes que yo compro las muñecas que me gustan Para que tú no te equivoques y compres lo que realmente valga la pena Está bonita pero está cara Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!